Pedro Sánchez no dice no pasa nada, ustedes tienen el suministro garantizado y dicen ¿garantizado por qué? Bueno, pues no lo sabemos, debe ser este tipo de cuestiones pseudocientíficas de Pedro Sánchez. Fíense de mí, es poco menos que una cuestión de fe propiamente religiosa. Bueno, atención a todas las alertas que han llegado ya a Moncloa y de las cuales Sánchez está haciendo caso omiso por completo. Primera de las alertas, Senagás, 29 de septiembre, firmó un documento, ese documento ha sido remitido, ha sido hecho público y se remitió a Moncloa. En ese informe, ¿qué es lo que se dice? Se dice lo siguiente, se garantiza el suministro siempre y cuando no se corten las importaciones de gas. Es decir, traducido, si se cortan las importaciones de gas, cuidado porque hay riesgo de falta de suministro. Eso lo pone tal cual, de hecho lo pone en un recuadro marcado en rojo como gran conclusión. Si se corta esa importación puede haber un problema de suministro. ¿Qué es lo que ocurre? Les doy más datos. 31 de octubre, corte del gasoducto del Magreb. Cuando hizo el informe 29 de septiembre, Senagás ya lo sabía porque lo había avisado el gobierno de Argelia. Todavía no se había materializado. Lo dio como una hipótesis. Pero les repito, es que el 31 de octubre se ha cortado ya el gasoducto del Magreb. ¿Y eso qué ha supuesto? Pues atención, en el mismo informe, en el Winter Outlook, en Agás, que es lo que decía. Que la entrada por tubo, en caso de que se materializase lo que ya se ha materializado, caería un 35%. Estos son datos oficiales, son remitidos directamente a todas las empresas, a la opinión pública y al gobierno. Es decir, el gobierno tiene un documento de previsión de lo que va a ocurrir en el invierno, firmado por el único que lo puede firmar, que es la empresa que controla oficialmente ese tejido, ese mallado, por el cual nos llega el gas a todos los españoles. Pues esa empresa le ha dicho tres cosas. Entrada por tubo, con una previsión de caída del 35%. A mí que me expliquen entonces dónde está la garantía de suministro. Entrada por barco, dice, vale, ¿será la alternativa? Vale, la previsión era caída del 35% también. ¿Por qué? Por la gran demanda que va a haber de barcos. Además, se están marchando, muchísimos de ellos van al mejor postor y se están yendo al mercado asiático. Y atención, lo combinaban con un tercer dato. La demanda, ¿cómo va a ir? Según ellos, la previsión de demanda, porque estamos en una fase en la que estamos saliendo de esa caída del COVID, tenía que ser de subida. Crecimiento de un 25,5%. ¿A ustedes les cuadra? ¿Dónde está la garantía de suministro si te cae la entrada por tubo un 35%, la entrada por barco un 35% y la demanda te sube un 25,5%. No sé, chico, lo del ábaco y las bolitas suele ser útil. Bueno, pues a ver si se lo aplican. Siguiente cuestión, otra alerta más. Grandes empresas, las grandes eléctricas, le han avisado ya al gobierno de que viene un enero especialmente frío y cuidado, le han avisado de que puede haber, por no tener gas con el que generar electricidad, puede haber efectivamente una caída. Cortes, apagón. Ese apagón no será en unas casas y en otras no. Lo que se hace es bajar la potencia de todos para distribuirlo. Pero claro, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues que estarás en casa, pondrás la lavadora y el lavaplatos, irás a darle a la estufa del baño y va a ser que no, aunque lo estés pagando. Y en otra casa igual, y en otra casa igual. Y dirás, bueno, no ha habido apagón. Bueno, lo que no ha habido es un suministro real. Y atención, red eléctrica española se ha sumado con un último aviso que lo hizo la semana pasada. En enero, lo ha dicho, va a haber poca eólica y poca solar. ¿Por qué? Pues por pura cuestión climatológica y además por una bajada de viento. Resultado, si vas a tener poca eólica y poca solar vas a necesitar todavía más gas. ¿Y qué es lo que ha pasado con el tubo del Magreb? Cortado. Esto es la información, o esta es la información que tiene Pedro Sánchez encima de la mesa. A partir de ahí debe ser cuestión de alquimia el que él nos explique que lo tiene garantizado. Yo no lo veo por ningún lado. Yo no quiero ser ni catastrofista ni historias. Yo no sé si va a haber corte o no va a haber corte. Lo que sé es que un presidente, un responsable del gobierno, responsable de verdad, estaría en estos momentos intentando como fuera traer barcos metaneros. A abrir por completo todas las plantas de tratamiento de estos barcos. Traer como fuera, hacer cualquier otro tipo de acuerdo. Intentar buscar una interconexión mayor con Francia. Y el nuestro se dedica a negar la realidad. No creo yo que sea la mejor mecánica para conseguir garantizar ese suministro. Y el último dato que ha salido lo publicamos en Ocidiarios este mismo fin de semana. Atención a las reservas hidráulicas. Sánchez afronta el riesgo de apagón con las reservas hidráulicas en el 32%. El 32%. Y dirán, bueno, es que no ha empezado todavía la época de lluvias. Bueno, vale, 13 puntos menos que el año pasado. El año pasado digo yo que la temporada de lluvia sería la misma, ¿no? Vale. A lo mejor con el Partido Socialista ha cambiado. Como son capaces de hacer revisionismo histórico de todo. A lo mejor han cambiado ya las estaciones. Bueno, 32% de reservas hidráulicas. Que es nuestro gran colchón. Y atención a lo que les decía. Dato de Nagas. Los almacenamientos subterráneos de gas natural almacenan un 47% menos de gas disponible. En plena crisis energética. Pues chico, no sé. Él debe tener comodín de la llamada o alguna cosa de estas. Pues al mismo tiempo.